Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de Estambul en la República de Turquía a propósito del foro de negocios entre esta nación euroasiática y la República Bolivariana de Venezuela. Ya en las imágenes pueden apreciar el ingreso, la incorporación del mandatario venezolano, el presidente Nicolás Maduro Moros, que se suma a esta importante jornada de trabajo en la que se prevé se puedan abordar importantes temas en el ámbito económico. Se trata del foro de negocios y encuentro empresarial Turquía-Venezuela con el mandatario venezolano. Le reciben de esta manera un caluroso aplauso las expresiones de recibimiento de parte de los empresarios turcos que le dan la bienvenida al jefe de Estado venezolano. Participan empresas públicas y privadas de la República de Turquía. Igualmente por la República Bolivariana de Venezuela, además de la máxima autoridad de nuestro país, se encuentra presente el vicepresidente del área económica y ministro de Industrias y Producción Nacional, Tarek El Aysami, así como la ministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jomana Cotej, igualmente el ministro para la Economía y Finanzas, Simón Serpa, el ministro para Agricultura, Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo. Además, José Gregorio Bracho, embajador de Venezuela en esta nación euroasiática e igualmente se incorpora Héctor Rodríguez Castro, gobernador del Estado Miranda. Pero vamos a escuchar el desarrollo de esta jornada de trabajo, Foro de Negocios, Turquía-Venezuela. Excelentísimo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Excelentísimo Maduro, estimado gobernador, estimados presidentes y los distinguidos representantes del mundo de negocios y nuestros miembros del gobierno y la prensa, estimados invitados de la prensa, como el presidente del DEIC, yo quiero dar el bienvenido primero a Maduro y estamos muy contentos de verlo aquí en Turquía con frecuencia. Y como sabemos todos, en el mercado de Latinoamérica, Venezuela es uno de los países más importantes para Turquía, con 32 millones de población y es un mercado muy importante para nosotros. Así como empresas turcas, desde 2010, diciembre de 2010, estamos muy activos en Venezuela y desde entonces hemos tenido diferentes actividades, diferentes relaciones comerciales entre Venezuela y Turquía y aparte de esto, como hombres y mujeres de negocios, nosotros también nos hemos presentado a Venezuela y para ir a Venezuela, entonces, en estos años, teníamos que ir a través de Europa, pero ahora tenemos un vuelo directo desde Turquía con Aerolínea Turca y esto también ha mejorado nuestras relaciones comerciales. Y en el pasado, especialmente sobre las inversiones de infraestructura y en los últimos tiempos en TEA, en Petrocoque, los minerales del petróleo, hierro, hemos tenido unas relaciones muy importantes con productos y también estamos exportando productos de tecnología, alimentación, sanitario, diferentes productos estamos exportando también a Venezuela y también es importante variar estos productos y claro que tener a excelentísimo presidente Maduro, tenerle aquí en Turquía es importante para mejorar estas relaciones comerciales y tenemos que agradecerle a él por estas visitas y aparte de eso, yo también quiero agradecer a los hombres y mujeres de negocios por participar porque nosotros tenemos representativos muy importantes desde Turquía, los exportadores que están dentro de las primeras 500 empresas turcas y estamos muy contentos y estoy seguro de que vamos a tener una reunión muy fructífera y también tenemos la delegación de Venezuela y están también muy interesados los miembros de esta delegación y yo quiero también agradecer al excelentísimo presidente, también quiero agradecer a nuestro alcalde por representar nuestro estado aquí y esto indica el valor que damos a este foro y esto es una reunión que tiene una alta potencia y es un foro que es muy importante para mejorar nuestras relaciones y también hemos tenido diferentes iniciativas, también por nuestro ex ministro de energía y hemos abierto varias puertas entre Turquía y Venezuela y estoy seguro de que tenemos un futuro muy positivo y otra vez quiero agradecerle a Maduro por estar aquí, por su participación, muchísimas gracias. Quiero dar la palabra al presidente de DEIC, Nail Opaq. Excelentísimo presidente, excelentísimo vicepresidente, nuestro ministro de inversión, nuestro gobernador y los representantes importantes de las empresas y estimado prensa, yo quiero dar el bienvenido a todos vosotros, desde Vespucci hasta los tiempos de Grecia Antigua, tenemos esta civilización, una combinación de civilizaciones en Turquía y bienvenida a este país tan mezclada. Ayer nosotros hemos tenido el primer día de nuestro presidente en su nuevo puesto y nosotros también le vamos a apoyar a nuestro presidente a lo largo de su carrera y de su puesto de trabajo. Y ahora... Yo no voy a hablar de los números, volúmenes de comercio y yo quiero agradecer al presidente Maduro por venir aquí para mejorar nuestras relaciones y eso es muy importante para mejorar nuestras relaciones, sus visitas tan frecuentes. Y nosotros sabemos que es importante para nosotros, es cooperación, eso es el libertador Simón Bolívar, estas son sus frases que subrayan la importancia de la cooperación entre los países, especialmente desde hace dos años tenemos diferentes relaciones, intercambio de opiniones y una cooperación continua entre Venezuela y Turquía, diferentes acuerdos entre los dos países y el año pasado Maduro también ha venido a Turquía y ha hecho una llamada para los hombres y mujeres de negocios de Turquía y para tener un libre comercio entre los dos países e inversiones en ambos países y también ha dicho que necesitaban los emprendedores turcos en Venezuela y nosotros creemos en el valor y el poder de cooperación. Y yo quiero subrayar algunas cosas que estamos haciendo DEIC, somos una plataforma que organizamos las relaciones económicas externas y es una diplomacia externa, desde hace 32 años tenemos un funcionamiento dentro de un marco voluntario. tenemos el consejo 144 consejos del trabajo y Céline Borán es el presidente del consejo y de nuestro consejo que trabaja continuamente para mejorar nuestras relaciones. El año pasado teníamos otro foro y teníamos una lista de emergencia, algunos productos de emergencia y estamos trabajando, por ejemplo, construcción, sobre ingeniería de construcción y hemos hablado con diferentes hombres y mujeres de negocios y hemos valorado diferentes tipos de cooperaciones que podemos hacer sobre este tema. Y por último, yo quiero también felicitar a Venezuela 5 de julio, que es el día de independencia de Venezuela y le pedimos muchísimos años más independientes y poderosos y yo quiero agradecer otra vez a Maduro y a la delegación de Venezuela por estar aquí y muchísimas gracias por su participación. Ahora quiero dar la palabra al alcalde de Estambul, Vasif Şahin, al gobernador, perdón, al gobernador de Estambul. Excelentísimo presidente, excelentísimo vicepresidente, excelentísimo gobernador y representativos de diferentes sectores y estimados miembros de la prensa, estamos muy felices de tenerlos aquí en Estambul. Es una felicidad por nosotros tenerlos aquí en esta ciudad tan bella. Excelentísimo presidente Maduro, viene a Turquía con frecuencia y en los tiempos difíciles Maduro ha estado con nosotros, nos ha apoyado, nos ha apoyado, nos ha apoyado y es muy importante para nosotros tenerle a él como un apoyo y muchísimas gracias especialmente por su actitud. Y el 15 de julio y en otras fechas tan críticas para Turquía, siempre ha estado con nosotros, nos ha apoyado a nosotros, excelentísimo Maduro y últimamente con el tema de la Palestina también ha estado con nosotros y muchísimas gracias por su apoyo especialmente al nombre de nuestro Estado, le quiero agradecer. Esto significa una cosa, la amistad no tiene lengua, no tiene religión, no tiene geografía, no entiende estas cosas. Los amigos son amigos, aunque estén muy lejos y lo que es más importante en una relación es tener estos corazones conjuntos y esto es nuestra relación, nosotros les queremos a los venezolanos con corazón y nuestro país le va a apoyar a Venezuela en su desarrollo, en su futuro. Nosotros estamos siempre preparados a apoyarles en todo tipo de consejería, de infraestructura, en todos los apoyos y eso es muy evidente, nuestro objetivo es siempre lo mismo y nosotros siempre estamos al lado de nuestros amigos, siempre vamos a estar con vosotros en nuestros tiempos difíciles, por ejemplo en Siria, con los refugiados sirios hemos tenido la misma intención y en nuestra política interna y externa siempre tenemos esta transferencia, una relación amistosa y esto es una relación que tenemos también con Venezuela. Y esta reunión va a ser muy importante y fructuosa para ambos países, para hombres y negocios de ambos países, para las personas que viven en ambos países, para la felicidad de ambos países. Y yo le quiero agradecer otra vez a él y a su delegación por estar aquí y para apoyar a nuestro nuevo sistema de administración, nuevo sistema presidencial. Gracias por su apoyo, por estar con nosotros y vamos a tener muchísimas reuniones más de este tipo y muchísimas gracias y bienvenido otra vez a Estambul. Ahora quiero dar la palabra al excelentísimo presidente Nicolás Maduro. Bueno, primero quiero agradecer toda la calidez del recibimiento a nuestra delegación, todo el cariño, el apoyo y la hermandad que siempre Turquía da a nuestras delegaciones que vienen de la República Bolivariana de Venezuela. Hemos venido a la toma de posesión del presidente de Norgán, nuestro amigo, en un acto extraordinario, donde han venido delegaciones de todos los países de todos los continentes. ha sido una oportunidad muy importante para seguir profundizando los lazos políticos, diplomáticos y sobre todo los lazos humanos, para seguir profundizando las relaciones de confianza, de cercanía, de hermandad. Ahora, nosotros creemos en un mundo nuevo, creemos que un mundo distinto es necesario y es posible. Otro mundo, un mundo de cooperación, de diálogo, de respeto, de cercanía, un mundo verdaderamente humano, donde las distintas culturas y civilizaciones se acerquen y trabajen en la diversidad por la felicidad, por el bienestar humano, que puede ser mayor o mejor, que más puede aspirar un pueblo o los pueblos del mundo, que no sea la felicidad, la igualdad, el pleno respeto a sus derechos. La prosperidad, la prosperidad es un sueño de todos, es un sueño de la humanidad. Y nosotros venimos a continuar construyendo ese camino de sueños junto a Turquía. Y agradecemos, porque sabemos desde el primer día, por allá en el 2010, cuando yo era ministro de Relaciones Exteriores, de nuestro amado comandante Hugo Chávez Frías, aquí estuve y conocí a muchos de ustedes. Y les di la palabra de nuestro comandante Chávez, les di mi palabra, de que queríamos construir un camino conjunto con Turquía. Y luego, al pasar el tiempo, se ha demostrado que es posible y que además queremos hacerlo. Y que es un camino de beneficio mutuo. Es un camino de ganar-ganar, win to win. Es un camino donde hemos ido aprendiendo e integrando. Aprendiendo de la experiencia común de Venezuela, de Turquía, de Turquía, de Venezuela. Pero además hemos ido integrando. Y todo lo grande está por venir. Así lo creo. Todo lo grande, lo bueno, está por venir. Y tenemos que forjarlo. Yo he venido acompañado a esta toma de posición con una alta comisión del campo de la economía. Porque creo que de la base de la economía, nosotros vamos a construir una gran relación de Turquía-Venezuela, de este mundo euroasiático, musulmán, y de nuestro mundo latinoamericano-caribeño. Son dos países y dos regiones. Turquía, Turquía y esta gran región del mundo. Y aquí Estambul, el centro del mundo. Y Venezuela, allá, la Venezuela de Bolívar, de Chávez, en el norte de Sudamérica, viendo al Caribe, viendo a Sudamérica, viendo a Centroamérica, como un gran eje de desarrollo del siglo XXI, Venezuela. Nosotros soñamos con la Venezuela potencia. Estamos en un mundo donde han emergido nuevas potencias mundiales. Sin lugar a dudas, China es la gran potencia económica del siglo XXI. Y además es una gran potencia en todos los sentidos del concepto geopolítico. Rusia ha emergido otra vez, la gran Rusia. Ahí está el mundial de fútbol, que ha hecho brillar a Rusia. Y sin lugar a dudas, es una gran potencia. Y hay otros países, como la India, que son grandes potencias que equilibran el mundo. Gracias a Dios, existen y equilibran el mundo. Para que no nos traguen las viejas potencias coloniales, otra vez, como pasó en los siglos pasados. Rusia, China, India, son grandes amigos, socios y aliados de Turquía y de Venezuela. De nuestra región y de la región de Turquía. Hay poderosas razones geopolíticas en el mundo para creer que está emergiendo un mundo multipolar y que nosotros debemos apostar a integrarnos a ese mundo multipolar para que nuestros sueños se hagan realidad de desarrollo en todos los sentidos. Turquía es una potencia intermedia, muy importante para el mundo que está emergiendo. Y nosotros soñamos desde América Latina y el Caribe consolidar nuestro camino de independencia nacional. Consolidar el camino de la integración de América Latina y el Caribe para soñar en una Venezuela, en una América Latina potencia también. falta mucho todavía por hacer, mucho, mucho, pero el camino está vislumbrado en el horizonte futuro. Por eso yo vine con una delegación muy importante para seguir abonando en esa dirección. Es muy importante abonar en esa dirección. Es muy importante incrementar los encuentros de trabajo de donde salgan proyectos, de donde salgan soluciones, donde se abran puertas para que las inversiones turcas lleguen a Venezuela en todos los campos de la economía. Yo he traído, bueno, al nuevo vicepresidente de Economía y ministro de Industria y Producción, Tarek Al-Aizami, al frente de esta delegación, vicepresidente de Economía con todos los poderes para resolver todos los asuntos que haya que resolver. Igualmente ha venido en la delegación la ministra de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, la nueva ministra. Se está estrenando con esta visita a Turquía. Yomana Koteich también está con nosotros el ministro de Finanzas, el hombre encargado de la República, Simón Serpa, el ministro de Agricultura y Tierra, muy importante para los proyectos futuros, que conforman el núcleo central del equipo económico que he conformado para el plan especial de recuperación económica de Venezuela y de proyección del desarrollo futuro. Igualmente está con nosotros el vicecanciller de la República, Iván Gil, invitado especialmente, gobernador de Estambul, a el gobernador del estado Miranda, uno de los estados más grandes del país, de mayor desarrollo industrial y económico, Héctor Rodríguez. Y con nosotros también está, muy conocido por ustedes, nuestro querido embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Turquía, José Gregorio Bracho. Siempre muy activo. Y bueno, y el resto de la delegación presente, ¿no? Es muy importante esta jornada de trabajo para seguir ahondando. Desde la última vez que nos vimos aquí hemos avanzado mucho en el campo de la interconexión aérea, es cierto. Hemos avanzado y los planes que vamos a concretar en esta visita para que Turquía Irland se establezca como con base de operaciones en Venezuela para todas sus operaciones de América Latina y el Caribe nos hacen ser muy optimistas. Hemos avanzado en todo el proceso del comercio. Hemos multiplicado la balanza comercial que era casi inexistente a niveles modestos y también muy auspiciosos. Hemos avanzado también en el campo del oro y hay que ver lo que podemos avanzar allí en inversiones en Venezuela. Venezuela está certificando queridos hermanos turcos empresarios, empresarias Venezuela está avanzando en la certificación de lo que pudiera ser la primera reserva de oro del mundo. Y es ahora cuando estamos haciendo las inversiones para que Venezuela sea una potencia productora y exportadora de oro. Igualmente una de las primeras reservas en diamantes cobre y mucho más. Así que se nos abre un mundo entero en donde ya hemos avanzado como nunca antes en los últimos meses en la refinación monetización del oro etcétera etcétera. Igualmente saben ustedes que Venezuela tiene la reserva certificada en el mundo más grande de petróleo tiene lo que pudiera ser la cuarta reserva de gas son muchos los negocios las oportunidades la inversión donde podemos avanzar en petróleo en gas en petroquímica y en muchos otros campos de la economía real de la economía productiva donde nosotros estamos dispuestos a avanzar. Hemos traído para ustedes un documento completo de todas las oportunidades de inversión y de trabajo conjunto. Un trabajo nunca antes compartido es el primer escenario económico en el mundo donde Venezuela sale con una propuesta de inversión internacional detallada por sector económico por empresa pero además deben saber ustedes que la Asamblea Nacional Constituyente aprobó una ley vigente en todo el territorio nacional que se llama Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva para promover y proteger la inversión internacional. Estamos dispuestos estamos abiertos estamos preparados para que avancemos. A los venezolanos se nos critica en algunos lugares que somos muy apasionados muy acelerados y es verdad somos apasionados y acelerados amamos profundamente nuestra patria amamos profundamente las ideas de justicia de igualdad de independencia de nuestro libertador Simón Bolívar fuimos formados por un gran maestro el comandante Hugo Chávez y amamos el derecho de nuestro pueblo al desarrollo a la vida en felicidad en prosperidad y la pasión nos viene de allí de esas ideas de esa doctrina y la aceleración nos viene de que tenemos conciencia de que hay un tiempo histórico que nos pesa nos pesa mucho en el pasado en donde no se hizo lo que había que hacer en donde nuestros países no tuvieron su propio camino ha llegado el momento histórico donde coincide en el camino de una Turquía que marcha hacia la prosperidad y el desarrollo y una Venezuela con un programa un plan y una fuerza política también para marchar juntos hacia el desarrollo ha coincidido el tiempo histórico lo tenemos todos queridos empresarios y empresarias vicepresidentes de gobierno ministros ministras embajador no podemos perder esta oportunidad hay que aprovechar al máximo por eso es que estamos acelerados sí estamos acelerados queremos que las cosas sean para allá y bien queremos que las cosas se hagan y se hagan bien están todas las oportunidades y todas las condiciones para marchar juntos hoy se ha dispuesto una jornada de intercambio yo quiero decirles que nuestros ministros que han venido en la delegación para el acto especial de toma de posesión del presidente Endor Gamm luego de la línea de trabajo y de desarrollo hemos activado una criptomoneda la hemos llamado el Petro en el mundo moderno de las criptomonedas el Petro creado por Venezuela es la primera criptomoneda en el mundo con respaldo real en riqueza del país la riqueza material del país yo dispuse un bloque completo en la faja petrolífera del Orinoco un bloque petrolero certificado mundialmente como sustento y base material legal para el funcionamiento de esta criptomoneda llamada el Petro más de 5 mil millones de barriles de petróleo certificados en el bloque de Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco es el sustento el respaldo real material de la criptomoneda del Petro el valor de la criptomoneda se determina por el valor del barril petrolero venezolano y ya esa criptomoneda apenas en 6 meses de anunciado de creado sus bases legales logísticas tecnológicas ya esa criptomoneda activada comienza a ser un vehículo financiero de primer orden para el comercio exterior para las inversiones y para el desarrollo de nuestro país sé que muchos de ustedes ya la conocen sé que muchos de ustedes ya la intercambian y quiero ponerla a disposición de las relaciones económicas de las inversiones y de las relaciones comerciales entre Turquía y Venezuela la criptomoneda el petro es una creación para un nuevo tiempo el tiempo que emerge tendrá nuevas instituciones el tiempo que emerge tendrá nuevos mecanismos y ya el tiempo que emerge desde Venezuela tiene una criptomoneda con respaldo real en riqueza petrolera que sirve como sustento para las relaciones de gran empuje de gran avance que tiene que haber entre Turquía y Venezuela yo tengo una gran fe en las relaciones entre nuestros países entre nuestros pueblos entre nuestras culturas tengo una gran fe estamos frente a frente con el vuelo directo de Turquía a Irland nos dimos cuenta que no hay distancia insuperable estamos frente a frente el bósforo del mar Caribe el mar Caribe del bósforo hoy en levantarnos vimos la belleza de esta inmensidad de Estambul ciudad histórica de 20 30 siglos y de siempre es la misma belleza que se ve ya cuando llegan ustedes al mar Caribe de esa Venezuela rebelde y bolivariana donde siempre tendrán ustedes amigos y los brazos extendidos para que avancemos en un nuevo tiempo histórico en una nueva era histórica en una nueva relación entre Turquía y Venezuela quedamos a la disposición de ustedes para tener una gran jornada de trabajo y seguir avanzando avanzando y avanzando que viva la relación entre Turquía y Venezuela muchas gracias ha sido la intervención del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros ya lo destacábamos en este foro de negocios entre ambas naciones con esta información retornamos el contacto adelante